saludos de nuevo amigos de youtube soy tf coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review en el cual comentó uno de mis vehículos de colección y ahora le toca a uno de la marca matchbox así es y bueno ahora vamos a revisar en esta ocasión uno que es propio de la marca matchbox y se trata esta vez de un bus escolar y bueno ahora en esta ocasión el turno es para el autobús escolar versión matchbox bueno aquí podemos ver a este hermoso autobús tal cual les dije este es un autobús escolar propio de la marca de la marca matchbox y bueno está inspirado como ustedes pueden ver en los autobuses escolares que son muy frecuentes en eeuu y bueno y que bueno todavía siguen habiendo en la actualidad buses escolares con el clásico lo clásico color amarillo así como los solos furgones de ese mismo tipo acá en chile y bueno bueno aquí pueden verlo podemos ver que es tiene simulado tiene simulada las luces delanteras el radiador y en el y en el y en la parte central del radiador está el logo de matchbox bueno también podemos ver que tiene sus espejos retrovisores tiene su se limpia para brisas bueno desde adentro se pueden ver los asientos tanto el conductor como de los pasajeros aquí podemos ver la puerta donde se sube los pasajeros y el chofer bueno tiene simulada también las ventanas las ventanas la ventana de la puerta la el parabrisas el parabrisas frontal los los vidrios las ventanas traseras y bueno y también las de la del otro lado bueno también tiene simulada sus ventanas de ventilación acá en el techo sus luces también acá bueno también tiene luces en la parte posterior pero no tienen pintura lamentablemente y bueno tiene también simulada la puerta de emergencia podemos ver que tiene también tiene el espacio para la placa patente o placa matrícula como quieran decirle y bueno lo mismo en el parachoque frontal también tiene un espacio para la placa matrícula o placa patente y bueno los las llantas bueno se ven algo de teorio deterioradas pero eso no importa como son son plateadas las llantas y podemos ver que los neumáticos dice el nombre matchbox bueno también podemos ver que dice hero city school en este lado y en este lado también tiene el logo de matchbox y lo mismo en este otro lado bueno este este bus bueno este bus tiene este bus gira perfectamente con sus cuatro ruedas y bueno y bueno yo le recomiendo 100% este modelo a los fanáticos de la marca matchbox y a los que les gusta para coleccionar autobuses de todo tipo y bueno también quiero decirles que este lo tengo desde hace ya mucho tiempo lo compré en quintero como hace ya más de 10 años y bueno todavía lo sigo teniendo ya muy pronto en algún momento voy a revisar alguno de mis autos autitos viejos y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo comenten de me gusta y suscríbanse adiós camifuera chau